Estoy nerviosa. Me están entrando calores, tío. En este era menopausa, ¿eh? Es un vídeo. Que ama, ¿a que te quiero demostrar que ya sabéis caminar? Sí. Este es el portaventuras. Antes se me graba mucho a menos. Sí, soy toda una influente. Sí. 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 No entiendo ¿Qué es? ¡Pack you bitch! La parte de la show es que eres el puto amo Obviamente Puto amo ¿Tienes tan curioso que eres un puto amo? Tienes una puta amo Oh fuck Ya lo sé, que falla el pena Clara, Clara, ¿qué coño te está pasando? Ah, no sé, tío Sentimos Tornem a la show, sí, sí, tío Ens van a dormir a l'aeroport Karen, explica la mogul Que la de la agencia no saben llegir I no... i diu aquí Facturada Facturada I ho hem hagut de pagar ¿Qué som? ¿Qué som? Som uns putos jefes Eso se en diu pura empanación No es culpa nuestra, es culpa de la agencia Medio igual Empanazos de la gente Em quedo aquí al aeroport 510 Dicaba, sí, tío, Berlín, súper guay He vist només el terra de la aeroport de Lleipat Oh sí, tío Trabajo Oh sí, tío, adelante Oh sí, tío, adelante ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¿Qué ven? ¿Qué ven? Zambichos Zambichos de jamón Zambichos baratos ¿Me vales que tengo hambre? ¿Y sabéis que a mí la hambre? No, no siento. ¡Dadme un abrazote porque me siento mal ahora! ¡Dadme un abrazo! ¡No siento! ¿Vale? Necesitas descansar ahora, dime ya Esperar estas demás Porque empecé a ver Entre ganas del amor Sé que va a suceder La revolución sexual Y hace días que se ha descanso Bueno, expliqueu la situación A ver... En teoría tenemos que estar a la 7 Sí Y tenemos la habitación a la planta 8 Y los niños están a la 12 Entonces, para pegarlos todos A juntarnos será una mica difícil Y ahora pasen de capítulo ¡Hola, Inés! Que a veces no hay que tener la razón ¡Ahhh! 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 ¡Claro que fue! ¡Que no me maté yo! ¡Que no tendo a mí! ¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. ¡Gracias! ¿Sabes que el micro no está a la lente, no? Laura, Laura, Laura... ¡Gas! Ahora entraremos a un mall. Seguimos a este tío. Y bueno, la semana que está presente se ha puesto enfocado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonita! Sí, pero ¿en qué barrio estamos? En... ¡Jueu! El barrio Jueu, claramente. ¿Y qué tal te gusta? ¡Molt! ¡Me encanta ir y volver de los... ¡Tornar a muchos! ¡De los carreres! ¡Que a mí me encanta esto! ¡Oh! ¿Tú sabes la señora del día de hoy? Pues... ¡Bén! ¡Está bien! ¡A ver, soy! ¡Hoy empieza la revolución sexual! ¡Hoy empieza la revolución! ¡Hoy empieza la revolución! ¡Hoy empieza la revolución! ¡Gracias los calles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias la revolución! ¡Gracias! Hola amigos, ¿cómo están? A vos le pido Qué máscaras más cuquis, ¿eh? En realidad es una amiga Lletgela, sinceramente ¡Lletgela estás tú! ¡Get shit done! Me encanta ¡Vamos! ¡Lletgela estás tú! Cuando tú y yo teníamos sonidos rebeldes Y en poemas d'amor bastíamos la resistencia Per caminos de sembrada avancem Eñorem un temps que no s'ha viscut encara Un pasant de lluita accelerada Assaj d'una esperança que camina fermament I transforma aquest present El caballal que resisteix Vui no tinc cap dute, vull t'estima encara més Vui vull fer l'amor de matinada Vui voldria ser un gran deixeble d'estellers Ferts murals de les parets Saps que no vull clària ni riqueses No vull cartes de promeses enfonsades en el mar Que no vull palaos ni vull princeses No vull ploos ni vull tristeses Comencem a caminar Quan caminàvem per la desobediència Quan tu i jo teníem son i revés Quan sobreviure forma part de l'essència A la meva terra hi ha una pluja d'estells Quan caminàvem pels carrers de València Quan tu i jo teníem son i revés Hi ha poemes d'amor, d'estim la resistència Fins un moment Aquí mires, aquí mires Follow the leader, leader, leader Follow the leader, leader Leader, follow the leader, leader Alexis,وف us a fer la vida I'm notaves Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va Va, 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 va Va, 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 va Ay, 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 ay. No tengo nada. Estro en Volt,De fetесь ¡Es travesti, mierda! Té un oido y una bolva Mira cómo es cabina Mira cómo cabina ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Qué boh! ¡Qué video, chaval! Ok, let's go Es que es muy guay eso Ay, no se compararon